Pisis, que es el último signo. Pisis es signo femenino y signo agua. Pisis, te veo saliéndote del agua, pero así como si tú hubieras estado años ahogándote en el agua. Y te veo, como en las películas que alguien, un monstruo lo tiene, la persona agarrada abajo del agua y sale así, pero hay un monstruo atrás. Así te estoy viendo, Pisis, como que hay un monstruo atrás de ti. Y tú quieres respirar. Y yo no sé, te veo como... ¿Y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Porque posiblemente tu mamá estaba bajo el agua contigo. Es lo que recibo. Pero cuando tú miras, tu mamá está fuera del agua. O una figura femenina que es como mamá, está fuera del agua y está en la playita esperando que tú salgas del agua. Y tú miras para ver dónde está el monstruo, pero el monstruo está para allá atrás, ya no está. Entonces, no te van a halar hacia abajo y ahogarte de nuevo. El agua en metafísica es emociones. O sea, tú te has estado ahogando Pisis en emociones. Y pensaste de que tú estabas ahí acompañando a una persona, una figura femenina, pero resulta ser que esa figura ya se salió del agua. Ya tiene más dominado el tema de las emociones. Entonces, ya puedes tú salir del agua, irte a la playita y estar con tu gente. Muy bonito Pisis. Y Pisis es así, aunque no lo parece, se sacrifica por sus seres queridos. En formas que ni el Pisis sabe. Este Eclipse, el cambio es que tenías que haber salido del agua. Pues no te diste cuenta que ya la persona que tú estabas acompañando, ahogándote en el agua, ya se había salido. Entonces, el cambio es darte cuenta de que te liberaste y vas a poder salir y no ahogarte. Eso es bonito. El Pisis se merece, en inglés se dice a break, se merece que algo sea un poquito más suave. Aunque no lo parece, el Pisis se ha sacrificado por los demás.